Hola, Acuario. Hoy es viernes, 10 de noviembre de 2017, y un movimiento de personas entrando y saliendo de tu casa te mantendrá muy ocupado durante todo el día. Deberás emplear dinero atendiéndolos y este gasto imprevisto, no considerado en tu presupuesto, puede causarte algún contratiempo. Alguien de tu pasado se puede convertir en un amigo presente. Si todo se olvida y logras establecer vínculos por encima de tus diferencias, con esa persona fluirá el amor. Estos días que iniciarán la semana entrante llegan con sorpresas sentimentales, citas y encuentros que no habías planeado pero que te harán muy feliz. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, si te sientes bien con el régimen actual de vida que estás teniendo, continúalo así y no te dejes impresionar por dietas fantasma o por personas que llegan a tu lado con curaciones milagrosas o fabulosas. Escucha la voz de tu organismo y sigue con tu intuición. En el trabajo no hay nada mejor que un empleo para un empleo que esté de acuerdo con tu naturaleza para hacerte sentir bien y útil con tu entorno y tu comunidad. Si estás en medio de una situación similar, felicidades. Si no lo has conseguido todavía, lucha por lograrlo. Está en juego tu realización personal y el desarrollo íntegro de tus capacidades laborales. Así que muy pronto, si te empeñas, puedes tener excelentes resultados. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 8, el 13 y el 24. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, gozas de una etapa de reconciliaciones y afectos mutuos. La claridad mental que disfrutas ahora te permitirá recuperar valores sentimentales y rehacer una relación amorosa destinada a perderse debido a la desconfianza existente entre ambos en el pasado. Concedes siempre el beneficio de la duda y no descuides en que el universo tiene un gran plan para ti pendiente y muy pronto empezará a desarrollarse. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.